Muy bien, vamos a dar comienzo. La porción de esta semana son dos porciones, se llama Tisria y Metzorá, que va desde Levíticos capítulo 12 al capítulo 15, 33. Yo la titulé como Ríos de Agua Huiva correrán desde tu interior. Usted me podrá decir, bueno, la mayoría de nosotros que hemos estudiado las porciones sabemos que durante la semana tenemos que leer, como dije, desde el capítulo 12 al capítulo 15, pero durante la semana podemos repartirnos para que no sea tan pesado. Y el que ya la leyó nos está hablando acerca de purificación, de impurezas, y usted me puede decir, ¿qué tiene que ver? Ríos de Agua Viva correrán desde tu interior. Pero yo venía, estaba hablando con una persona llegada a mí, y ella me decía, mirá, me daba un consejo, dice, tenemos que prestar mucha atención en las palabras de Jesús, en las enseñanzas que Jesús nos dejó. Y yo sabía cómo venía la mano, entonces le pregunté, ¿vos creés que Jesús no habló en el Antiguo Testamento? No, me dijo, así como un rotundo, ¿no? Me dijo, no, no creo. Entonces, como yo siempre en las porciones que tocamos en la Torá, siempre me gusta que el centro de la predicación sea Yeshua, mostrar a Yeshua, porque quizás nosotros, la mayoría de los que hemos salido de la Iglesia Evangélica, lo tenemos releído al Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento es como lo hemos tocado cuando estábamos en las iglesias evangélicas, así, algunos capítulos, algunos pasajes, ¿no? Las historias de Abraham, de Noé, ¿no? Y de Moisés. Entonces yo a esa persona le digo, mirá, yo te voy a mostrar una cosa que Jesús enseñó, y lo que él decía estaba todo en el Antiguo Testamento. Él enseñaba y daba la interpretación, la verdadera interpretación, y les estaba enseñando a grandes maestros, como decir, entre comillas, ¿no? Que muchos fariseos y sacerdotes agarraban la ley para su conveniencia. Entonces le pensé a decir, bueno, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Eso dice en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús comenzó a explicar qué era. No era para que... Entonces dice, pero ¿por qué Jesús no dice que tenemos que poner la otra mejilla? Claro, le digo yo. Pero hay una cosa que nos enseña en el Antiguo Testamento, que es una ley de restitución. Y siempre digo esto, ¿no? ¿Para qué quiere dos personas tuertas? No tiene lógica. Entonces vuelvo a repetir y luego a explicar, para lo que están del otro lado. Si tenemos un accidente y nosotros somos los responsables de ese accidente, chocamos un auto, nosotros tenemos que pagar el daño del auto, y si la persona también, tenemos que pagar ese daño. Entonces a eso, entonces yo le explicaba, ¿no? A esta persona le decía, y Jesús enseñó esto. Y todo lo que Jesús enseñaba, porque no estaba escrito el Nuevo Testamento, ellos se basaban en la Torá, en los profetas, en los salmos. Entonces Jesús, todo lo que dijo, estaba en el Antiguo Testamento. Entonces yo le pregunté y le dije, ¿vos creés que Jesús es Dios? Y me dijo, sí. Bueno, entonces vamos a leer primero a Juan, le dije. Vamos a leer primera de Juan, ¿qué nos dice? Primera de Juan, perdón. Juan capítulo 1. Dice, si vos creés que Jesús es Dios, aquí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Y de quién estaba hablando aquí? Vamos a seguir leyendo. Este era en el principio con Dios. Entonces, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, escuchen, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en el nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria de él, como del hijo unigénito, del unigénico, perdón, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne, y en Génesis 1.1 dice, en el principio era, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y aquí dice, en el principio era el verbo. El verbo, el menra, la palabra, estaba desde el principio. Entonces podemos ver que Yeshua estaba desde la creación, si entendemos y comprendemos que Jesús es Dios. Yo siempre, a veces pienso, que muchas veces nosotros miramos películas de ciencia ficción, y vemos que está el superhéroe, o el malvado, o alguien que tiene superpoderes, que tiene el poder de atrapasar paredes. Y lo entendemos, porque tiene poderes. Entendemos que hay una persona que tiene el poder de multiplicarse, entendemos que hay personas, en la ciencia ficción, que pueden leer la mente. ¿Cómo nosotros no podemos entender? Yo le decía eso a esta persona. ¿Cómo no podemos entender que Él se podía manifestar como un ángel? Podía hacer hablar a un burro. Él podía, o sea, ¿cómo es Dios? Un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, omnipresente, Dios todopoderoso, Dios que todo lo sabe, Dios que está en todas partes. ¿Cómo no podemos comprender que Él estuvo, se manifestó de millones de maneras en el Antiguo Testamento, hablándonos, dando los mandamientos? Entonces, usted me puede decir, bueno, pero que tiene que ver esto. Porque, recuerdo lo que el pastor, un pastor nos decía, dice, acá se predica a Cristo céntrico. Y es verdad, tenemos que predicar. Pero, ¿saben qué? La mayoría de la gente conocen el Nuevo Testamento, pero nunca vieron a Yeshua como la hora redentora en el Antiguo Testamento. Solo lo único que pueden ver fueron milagros, que se abría el mar y el poder de Dios. Pero vamos a ver y vamos a conocer que Yeshua, la hora redentora, ya estaba escrito. Por ahí leemos el Antiguo Testamento y vemos sacrificios y no entendemos que todo hablaba de Yeshua. Entonces, vamos a pasar a la porción. en Levíticos capítulo 12 y vamos a estar leyendo, yo la separé en dos. ¿Por qué en dos? Porque en Levíticos 12, 1 al 8 y Levíticos capítulo 13, del 1 al 8, no va a hablar de dos casos. El primero, en Levíticos 12, del 1 al 8, no va a hablar de la mujer, de la purificación, de la impureza de la mujer después del parto. Levíticos 12, 1 dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda siete días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. y al octavo día se circuncidará el niño, más ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre, de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Dice, si diera a luz hija será inmunda dos semanas conforme a la separación y sesenta y seis días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueran cumplidos por hija o por hijo, un cordero traerá un cordero de un año para lo causto y un palomino o tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y él ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija y si no tiene lo suficiente para un cordero tomará entonces dos tórtolas o dos palominos uno para lo causto y el otro para expiación y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Ahora vamos a leer después lo vamos a estar explicando mejor. El capítulo 13 aquí nos va a hablar acerca de la lepra bueno traducido como lepra pero en realidad es la palabra zarat no vamos a repetir lo que significaba porque yo creo que ya tenemos un video también explicando lo que era el zarat. Dice habló Yahweh Moisés y Aarón diciendo cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchación o erupción o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra será traída a Aarón y el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne llaga de lepra es y el sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca pero que no pareciera más profunda que la piel ni el pelo se hubiese envuelto blanco entonces el sacerdote encerrará al llagado por siete días al séptimo día el sacerdote lo mirará y si la llaga conserva el mismo aspecto no habiéndose extendido en la piel entonces el sacerdote lo volverá a encerrar por otros siete días y al séptimo día el sacerdote reconocerá de nuevo y si pareciera haberse oscurecido la llaga y que no no ha hundido en la piel entonces el sacerdote lo declarará limpio era erupción y lavará sus vestidos y será limpio vamos a leer hasta ahí entonces vemos aquí dos clases de impureza ¿no? y vamos a analizar primero el de la mujer ¿no? el de después del parto ¿no? yo le preguntaba a nuestro maestro Ricardo cómo era que se debía purificarse los días de su purificación no era que se tenía que bañar o hacer obviamente cómo se tiene que bañar ¿no? pero no era que se pasaba por las aguas del bautismo porque si no ella también contaminaba se dice contaminaba las aguas sino que a medida que el cuerpo iba expulsando eso que es naturalmente de la mujer no después del parto a medida que ella iba expulsando iba haciendo se le llamaba como la purificación pero aquí vamos a ver que la mujer tenía que hacer dice en el versículo 6 cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hija o por hijo traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote ¿no? sí el 6 capítulo 12 versículo 6 dice que tenía que hacer un holocausto y tenía que hacer una expiación ¿por qué nosotros podemos decir algo tan lindo de traer al mundo una vida ¿no? el nacimiento ella tenía que hacer primero el holocausto era 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 una ofrenda de agradecimiento por traer vida pero el de pecado de culpa ¿qué culpa tiene una mujer de traer vida? ¿por qué tenía que ofrecer ese sacrificio por culpa por el pecado? ¿no? entonces aquí yo le voy a estar dando la palabra lo vamos a transliterar vamos a decir el versículo 2 del hebreo y al griego y vamos a encontrar algo maravilloso pero antes que nada antes de pasar a eso hay algunos comentarios que no quiere decir que el que yo voy a decir sea el correcto ¿no? pero lo podemos analizar los rabinos dicen que por ejemplo que la mujer debía hacer la expiación porque quizás en todo en todo el tiempo de su gestación se ocupó de su cuerpo se ocupó de su embarazo de cuidarse y quizás dejó de lado las cosas de Dios otros comentan que las mujeres a veces cuando van a dar a luz muchas maldicen y esto me acuerdo que mi mamá decía que cuando fue primeriza escuchaba del otro lado de la sala y maldicen hasta a la criatura al abuelo y a todos los antepasados porque en ese momento de dolor ¿no? maldicen llegan a maldecir ¿no? entonces esa es otra otra podría ser otra interpretación de por qué tenía la mujer que ofrecer expiación ¿no? por el pecado por haber quizás maldecido por haber se apartado de Dios ¿no? y yo yo digo algo tiene que haber algo más ¿no? entonces vamos a trasliterar el versículo 2 que dice habla a los hijos de Israel y dile la mujer cuando conciba ¿se acuerdan que aquí la porción se llama tisría tisría ¿no? aquí la palabra conciba es por eso lo llamamos así la porción y vamos a trasliterarlo espero que pueda pronunciarlo bien dice y ya y ya perdón quitzría ve y a la y a la de sacar como de vuelta aquí la palabra tisría que aparece porque ella significa ella quitzría ve significa y ¿no? y alada significa dar a luz nacimiento pero vamos a la primera palabra tisría como la porción se llama ¿no? que proviene del verbo lo anoté todo para que después por ahí al final lo anotamos mejor ¿no? proviene del hebreo sarah que significa sembrar esparcir concebir aquí como dice ¿no? concebir dice y aleda significa bien proviene de la palabra y alad que es del estrón 3205 que significa dar a luz no hacer y ahí vamos a pasar al hebreo al griego perdón que fue traducido al griego como espermaticen espermaticen por ahí sonamos a la palabra ¿no? lo escuchamos espermaticen significa semilla hacía referencia dice que también esta palabra la semilla el espermaticen hacía referencia al reino vegetal a la semilla vegetal pero también dice que en el griego significa descendencia ¿no? dice que esta palabra esperma espermaticen viene del sustantivo que está relacionado con el verbo espero espero perdón que significa sembrar esparcir también siempre está relacionado ¿no? cada palabra está relacionada a un verbo que está el esperma esperma es el verbo ticot que significa producir entonces si hacemos un rejunte de todo de sarah de hilat ¿no? de sembrar esparcir concebir semilla semen ¿no? como dice la palabra producir entonces si vemos esta palabra aquí la buscamos en el Nuevo Testamento la vamos a encontrar en Primera de Corintio capítulo 15 y ahora vamos a entender por ahí usted me dice que tenía que ver todo esto ¿no? pero vamos a entender porque ella tenía que presentar una expiación por por el pecado Primera de Corintios capítulo 15 versículo 42 así también es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción resucitará en incorrupción Primera de Corintios capítulo 15 versículo 42 así también es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción resucitará en incorrupción aquí la palabra como dije espeiro es siembra que significa producir ¿no? en el versículo 53 dice porque es esto porque porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad así como ella dio a luz ¿no? concibió vida también concibió muerte algo corruptible dice en Salmo 51 vamos a leer lo que nos dice David Salmo 51 5 dice he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre porque ella es lo que en mi humilde interpretación ¿no? veo que ella tenía que también presentar por eso porque no solo estaba dando algo maravilloso que es vida si no estaba dando concibiendo algo que debía morir así como la semilla dice cuando la semilla cae en tierra la semilla muere y nosotros cuando damos a luz damos vida pero también damos muerte damos algo corruptible y era necesario que eso corruptible hubiese un sacrificio amén entonces vamos a leer que nos dice Levíticos 14 porque ahí vamos a entender que era cómo se hacía esto porque por ahí ya conocemos bastante cómo eran los sacrificios del cordero y demás pero quizás lo de las las tórtolas o el palomino y la tórtola cómo cómo se debía hacer Levíticos capítulo 14 la voy a leer en la otra versión déjenme buscar rapidito es maravilloso poder encontrar siempre el plan de redención y de salvación en las escrituras capítulo 14 versículo 4 al 7 esta es la nueva traducción viviente dice llevará a cabo una ceremonia hablando aquí de la limpieza del leproso pero vamos a ver que bueno vemos ahí que ella también tenía que presentar este mismo este mismo sacrificio llevará a cabo una ceremonia de purificación usando para ello dos aves vivas que estén ceremonialmente puras un palo de cedro un hilo de escarlata y una rama de hisopo el sacerdote mandará matar una de las aves sobre una vasija una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca tomará el agua viva el ave viva perdón el palo de cedro el hilo de escarlata y la rama de hisopo y los mojará en la sangre del ave muerta sobre el agua fresca luego el sacerdote rociará la sangre del ave muerta siete veces sobre la persona que está siendo purificada de la enfermedad cutánea después de purificar a la persona el sacerdote soltará al ave viva en el campo abierto entonces yo decía ayer leía leía de noche le decía él te das cuenta de lo que está diciendo acá digo y empezaba a analizar ¿no? dice que tomará vamos a decir un palo vamos a hacer que la lapicera es el palo dice el hilo de escarlata ahí creo que dice no sé cómo que dice la versión reina grana la pondrá y con la sangre que había vertido en esa vasija la moja y después la rocía a las personas que estaban enfermas y me gusta porque dice siete veces no es un número cualquiera sino que habla de perfección estaban purificados completamente y después dice que el ave la otra la tórtola vamos a decir porque eran una pareja el palomino y la tórtola el palomino muere y la tórtola queda libre entonces recordaba que Jesús fue crucificado en la estaca me imagino que la madera debía no debía ser esto es una opinión mía que yo me imagino porque la verdad que no sé de qué tipo de madera fue hecha la cruz de Jesús pero pienso que le tendría que ser una madera como el cedro dura porque imagínense que si había que crucificar un gordito había que sostener a ese gordito dentro arriba de la cruz entonces me imaginaba esa estaca esa madera que también vemos reflejado que Jesús fue vestido con esas vestiduras de escarlata esa vestidura que se estaba muglando de realeza también vemos que Jesús fue dice con un hisopo o sea con una le dieron para que él bebiera entonces digo que increíble cada detalle que Jesús que Jesús hizo estaba reflejado aquí en las escrituras y entonces dice también aquí en agua dice que en agua corriente ¿no? déjeme buscar no sé si está en esta versión mojará la sangre ¿dónde fue que leí? bueno no recuerdo que dice que decía que mojará las aguas mojará el agua que había acá creo que dice agua fresca pero creo que hay otra versión que dice aguas corrientes ¿eh? en el 5 agua fresca bueno entonces yo también recordaba la crucifixión de Jesús cuando él fue atravesado ¿no? y dice que no salió sangre común salió sangre mezclado con agua y podemos ver al soldado que fue que lo atravesó fue empapado con esa agua podemos ver también la hora redentora para aquellas personas personas que no fuesen pueblo de él que fuesen romanos fuesen de otro tipo de creencias pero todos aquellos que creían en Jesús que creían en Yeshua también tenían esa gracia de recibir el perdón de nuestro salvador así sea un romano entonces ¿a qué voy? ¿por qué lo titulé como que de nuestro interior correrán ríos de agua viva? porque recordamos la historia de la samaritana en Juan capítulo 4 recordemos lo que le dijo Yeshua a la samaritana versículo 10 capítulo 4 versículo 10 dice respondió Jesús y les dijo si conociera el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva la mujer le dijo señor no tienes en qué sacarla y el pozo es hondo ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo de cual bebieran él sus hijos y sus ganados? respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed más el que bebiere del agua que yo le dare no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le dare será en él una fuente de agua que salte para vida eterna amén esta representación de la sangre mezclada con agua que había en la vasija que era por el palomino fue Yeshua esa sangre que nos dice él que debemos beber esta es mi sangre este es mi pacto y aquí nos dice el agua que yo le voy a dar correrán en su interior entonces yo digo que maravilloso es la obra redentora de salvación que no hay no hay cosas que podamos hacer nosotros que podamos ganar sino que es por su gracia y su misericordia así como el soldado también fue rociado con esa sangre un soldado romano que no era de su pueblo pero también Yeshua derramó la sangre y el agua sobre esas personas entonces ustedes me pueden decir bueno y que pasó con la otra paloma porque el palomino sabemos que era Jesús y la otra paloma era quien la misma Rúa Jacob que pasó que era necesario que Yeshua muriera porque él dijo ustedes no se van a quedar solos no se preocupen que no se van a quedar solos yo voy a enviar a mi espíritu y fue necesario que él muera para que ese espíritu habitase en nosotros era necesario que esa sangre y esa agua fuese vertida sobre nosotros hoy nosotros podemos hacer una analogía con lo que hacía el sacerdote con las personas que tenían lepra primero lo examinaba y lo dejaba siete días encerrados hoy por ejemplo tenés un contacto con alguien que tuvo COVID te dejan siete días aislado te haces el ensopado ven si sos negativo o no y si sos positivo otra semana más exactamente pasaba usted va a decir puede decir que COVID es lepra no estoy diciendo que el Señor permite el aislamiento por algo para analizarnos para purificarnos para examinarnos para ver que hay en nosotros quizás algunas personas pasan este aislamiento quizás con hambre quizás con muchos dolores a causa de la enfermedad pero sabemos que aquí hay una obra redentora amén que fue vertida su sangre que que a pesar de su muerte dejó su espíritu libre para que pueda habitar en nosotros entonces podamos meditar que podamos meditar en lo que está pasando en el mundo el mundo está siendo aislado para ser zarandeada para hacer su pueblo ser zarandeado para zarandear del trigo de la cizaña hoy te dicen no yo no voy a la iglesia por el COVID no yo porque no no venían ni antes cuando no estaban y ahora menos o sea que pasa el Señor está probando que fidelidad que fidelidad tenés no se trata digo de estar de luna a luna dentro de la congregación se trata de decir bueno que como puedo obrar como comienzo a obrar como empiezo a caminar como en este aislamiento que el Señor nos está permitiendo todo el mundo sea cristiano no sea cristiano el sacerdote que está en los cielos nos está examinando nos está inspeccionando a ver como estamos nosotros probando nuestra fe probando nuestra economía probando nuestro tiempo probando nuestro carácter probando todo lo que sea para ver si quizás encuentra lepra o quizás simplemente era una enfermedad pasajera simplemente y Él nos está permitiendo que nos demos cuenta de si estamos crónicamente espiritual enfermos o si hay salida obviamente que con Yeshua tenemos salida pero solo depende de nosotros acercarnos a esa hora redentora entonces lo dijo con esta palabra hermanos y que que podamos ser purificados y podamos entender que desde Génesis Apocalipsis siempre habla de la obra redentora siempre habla de que Yeshua derramó su sangre nos dejó de beber nos dejó beber de su agua su palabra para que aprendamos y para que seamos purificados amén hermanos vamos a estar orando amén Gracias por ver el video.